Caravana de los Egresados del Colegio Santa María de San Antonio de Areco, 2020 Egresados Ya está, mirá Después les paso la filmación, chicos ¡Bravo! ¿Ves? Esto tendríamos que hacer allá en el barrio ¡Qué bueno! Para tenerlo en cuenta Yo después se los subo, chicos, se los comparto en YouTube Yo les hago el vivo ¿A dónde lo mando después? ¡Viva la promo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!